Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero, de amor tu no pares por favor Y nos mirabamos con ganas, por eso me acerque, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Hola que tal amigos de implicados, mi nombre es Luis Mina y estamos en el Friki Festival Del Plaza Lima Norte, ¿Quieren ver lo que hay aquí? Acompáñenme Mira Alejandro la gente que esta aquí, ven acompáñenos, acompáñenos Estamos aquí, mira hay vasos, hay bolos, también podemos encontrar unas gorras aquí en el estante 38 del Friki Festival O bien aquí podemos observar que la gente esta comprando sus accesorios y también hay un concierto de banda Creo que hoy día la vamos a pasar muy bien, ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bueno soy Iron Fist, directamente de Estados Unidos Wow, y como la estas pasando? Bueno la pasando super bien, entreteniendo a los niños, de eso se trata el cosplay Fomentando la disciplina del arte, sobre todo el deporte también Porque Iron Fist se dedica a las artes marciales Ya saben niños, vayan, aprendan artes marciales Que eso les va a ayudar mucho para poder defenderse de los villanos Un saludo para Implicados y bendiciones a ellos también porque son los mejores ¿Y desde que año estas haciendo cosplay? Ya llevo 2014, 3 años ya llevo haciendo cosplay Un saludo para toda la gente de Implicado Vengan al Friki Festival que esta genial ¿Desde cuanto tiempo llevas haciendo cosplay? Bueno yo pertenezco a Batman Fans Perú Club Somos un grupo que hacemos labor social desde hace 4 años ya casi Y muy feliz, muy feliz de compartir con todas las personas que están aquí sacando su niño interior Para poder ser feliz, liberarse del estrés Y disfrutar de esta burbuja de magia que es el cosplay Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo cosplay? Ya tengo como 3 años más o menos ¿Y qué te animó a este mundo? Bueno me gusta todo lo que es anime, manga, cómic, videojuegos y todo ese mundo ¿Cuál es lo más chévere de ser este tipo de cosplay, lo que te gusta? Creo que es como que, no sé, creo que te saca otra parte de ti Que es bien bonita Le mando un saludo a Implicados, a todos mis amigos y bueno, que traten de venir a Friki Fest ¿Qué personaje interpreto? San Jim Binsmoke de One Piece Wow, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo cosplay? Unos 4 años aproximadamente ¿Qué te animó a hacer este tipo de cosplay? Bueno, el personaje es muy divertido, coqueto, sensualón Hay uno que otra vez picaro, también chistoso y eso es lo que me gustó animarme a interpretarlo Un saludo para Implicados de San Jim Binsmoke ¿Quién es San Jim? Podemos encontrar a Yokei y a... El Guasón El Guasón Cuéntanos, ¿quién los animó a hacer este tipo de cosplay? Nuestros papás ¿Cómo le están pasando? Bien ¿Cuánto tiempo han demorado para el maquillaje? Dos horas Wow, ¿y has estado esperando pacientemente o te aburra hacer este...? Aburra ¿Y tú? Una horita nomás Una hora ¿Y a ti te gusta hacer este tipo? Un, dos, tres, cuatro ¿Nos podrías revelar tu identidad? No, todavía no es secreta Si se revela la gente, si se revela todo sería un peligroso ¿Qué es lo que te gusta más de este festival? Pues que hayan cosas otakus que no hay en otros lados ¿De más cerca? Sí ¿Ustedes también hacen cosplay? No, nunca he hecho No tanto decir No tanto decir ¿Se consideran frikis? Otakus, no frikis ¡Ay, caramba! No, yo Y para la gente que no conoce, ¿nos podrían decir qué significa otaku? Pues que te guste el anime El anime, manga, cosas de Japón Con gran densidad de por sí Aquí nos hemos encontrado con un personaje que vamos a preguntarle a quién es Hola, ¿qué tal? ¿Somos implicados? Buenas tardes ¿A quién interpretas tú? Yo ahorita estoy haciendo de anfitriona Antes de que ingrese el grupo ¡Ay! ¡Guau! Tiene la novia Tiene la novia terrorífica ¡Guau, qué miedo! Así es ¿No podrías... No te estoy haciendo nada, ¿por qué me vas a tener miedo? Tu personaje me encanta, en serio Parece la sangre realista ¡Eh, realista! ¡Ay! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Friki Fest 2017 ¿Cómo le están pasando aquí la gente? Bueno, es un evento muy grande, masivo, muchísimas tiendas Y fuimos uno de los invitados principales Como ustedes ya saben, somos Lima Horror Story Traemos teatro de terror, horror y suspenso Estamos con nuestra carpa del terror Presentando la versión manicomio Y aparte hay otras versiones que también podemos... ¿Eh? Claro, tenemos motel, ritual, infierno, huirica ¡Ay, caramba! Diferentes y todas de terror Pero en esta oportunidad estamos trayendo manicomio Que es lo que a la gente más le gusta Como puedes escuchar, la gente va gritando Y está tratando de escapar de este manicomio Y un saludo a todos los amigos implicados Síganos a nosotros también como Lima Horror Story en el fanpage Y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad y en otro evento ¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué pasó? ¿Te han reventado la cara? ¡Puede! ¡Puede! Yo soy uno de los integrantes del manicomio Vengan y visítennos, los esperamos ¿A dónde has ido? ¿Te han pegado? ¿Te han destrozado tu cara? Bueno, es que en este manicomio se basan para curar a la gente a base del dolor ¿Por qué? Porque con el dolor puedes hacer que la gente haga cosas Cosas que tal vez no quieran hacer Hola, ¿qué tal? ¿Escuchan gritos y aún así quieren entrar? Sí, yo estoy emocionada Emocionado, para ver cómo es el lugar, el momento Para experimentar ese ambiente ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Hemos llegado hace medio hora, una hora Estamos viendo los puestos y hemos venido por acá para gozar del evento ¡Guau, guau, guau! ¿Y qué les animó a venir aquí? Él nos convenció ¿Por qué? ¿Por qué? Para que conmuevan a este lugar, para que vengan a visitar, a conocer las cosas ¿Se consideran frikis ustedes? Sí, un poco No, si no, 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 no ¿Por qué? Agnozo de periódor ¿Quién es señor? Sigan, wow, que loco este ¡Alejandro! ¡Salga! ¡Alejandro! ¡Salga! ¡Ya Alejandro! ¡Ve! ¡Alejandro! ¡Ah! ¿Qué pasó? Hola que tal como te llamas? Como le estás pasando aquí en el festival Bien aquí con toda la música que traen y bueno los cosplayers que vienen aquí a tomarse fotos y no sé que más, también quiero participar en el torneo de Dragon Ball que hay Soy casi bueno jugando al Dragon Ball. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pierre Salazar, soy director de carrera de la carrera de animación y efectos visuales aquí de Epic. Yo he trabajado sobre todo en animación y efectos visuales en Hollywood. He trabajado en Happy Feet, he trabajado en Lego Movie, Soccer Punch. Y ahí tenemos dos carreras, una que es de dirección de cine, que está siendo dirigida por Pancho Lombardi, que es cine tradicional, y yo dirijo la otra carrera que es animación 3D y efectos visuales, que se encarga más de todo. Por eso es que venimos acá al Freaky, ¿no? Porque hacemos personajes, zombies, monstruos, nades, espaciales, bueno, en fin, todas esas cosas que vemos en el cine. Hemos visto ahí una chica que está haciendo animación. ¿Nos podrá contar qué está haciendo? Claro, esa es una de las muchas técnicas que vemos en Epic. Esta es una técnica que se llama Motion Capture. Y es una de las muchas cosas que vamos a ver en Epic. Motion Capture es que captura el movimiento que consiste en realidad en captar los movimientos, en este caso de la chica que está haciendo de actor. Y los movimientos de ella son captados con un sistema de cámaras e inyectados. Esto nos sirve de inyectar esto a los personajes creados como, por ejemplo, este. Podríamos inyectar a este personaje para que se mueva con sus movimientos, ¿no? Hola, amigos implicados. Bueno, implíquense en animación 3D y efectos visuales. Nos vemos. ¡Woo! 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 Estamos pasando genial. Es la primera vez que vengo, el primer día también que vengo. ¿Has hecho más tipo de este cosplay o no? Ah, sí, uno de Akatsuki, de Naruto. Hola, implicados. Vengan al Freaky Fest. Gracias. ¿Es la primera vez que vienen aquí al festival? Sí, es la primera vez que vengo. Ah, y aquí en Inter, ¿cuál es tu personaje? No, no interpreto a ningún personaje, simplemente estoy, este, haciendo publicidad a una tienda que está todo costado. ¡Qué bella! ¿Qué es lo que estás vendiendo? Ah, unos cupcakes. ¿Cuál es tu precio? Cinco soles. ¡Wow! Ahí tenemos de... Naruto, de Pokémon y Batman, pues Marvel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contenta, estoy en el Freaky Fest, segundo año. Wow, he visto que se estrenó tu película. Sí, bueno. Bueno, esa es una versión de un videojuego de Injustice, en realidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Eh, la gente me conoce como Shanna-sama. ¡Oh! ¡Wow! Me encanta tu personaje, en serio. ¡Qué mentiroso! ¿Cuántos personajes has interpretado? Se podría decir que con este, 14. ¡Ay, caramba! ¿14? ¿Y cuál es tu mejor cosplay? ¿Cuál ha sido? El que estoy usando. Un saludo para implicados. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con... Bulma, Bulma Bunny. ¡Pero es una conejita! Sí, es cuando Bulma se disfraza de conejita, que tienen que disfrazar de otras personas. En un capítulo sale así. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cosplay? A ver, no mucho, desde el año pasado, la verdad. He hecho, por ejemplo, he hecho DC, he hecho de Harley Quinn, de Escobre el Suicida, Super Chica, también he hecho de Canario Negro, de Marvel he hecho Mary Jane y ahora es mi primer cosplay anime que he hecho de Bulma Bunny. Quizás sí he hecho Pasarela, lo que es libre. Sí, 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 y en una ocasión tuve la suerte de quedar en segundo lugar, así que bueno, yo feliz. Pero sí, 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 la haces. ¡Sí, imbécil! ¿Nos podrías mandar un saludo para Implicados? Sí, un saludo con mucho, con mucho cariño para todos los amigos de Implicados. ¡Un beso enorme! ¡Baila, nena con Marama!